Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Apoyo sentido a Demet Özdemir de Can Yaman, que estoy de tu lado. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Está usted en la dirección correcta, donde podrá acceder instantáneamente a las últimas noticias. La querida actriz turca Demet Özdemir, anunció recientemente el nombre que encontró apoyo en el difícil proceso. La famosa actriz cayó como una bomba en la agenda con sus declaraciones que sorprendieron al mundo de las revistas. Emotiva confesión de Demet Özdemir, aunque nadie me crea. Demet Özdemir reveló en su entrevista quién es la persona que cree en ella y la apoya. La emotiva confesión de la famosa actriz despertó gran curiosidad en el mundo de las revistas. El apoyo vino de Can Yaman, la declaración de Özdemir sorprendió a todos. Tras la emotiva confesión de Demet Özdemir, el nombre de Can Yaman sorprendió a todos. Este apoyo entre el dúo se convirtió en un gran tema de conversación en el mundo de las revistas. La amistad de la famosa pareja, el poder detrás de Demet y Can. Demet Özdemir y Can Yaman llaman la atención no solo por sus exitosas colaboraciones en las pantallas, sino también por su amistad en la vida privada. Las declaraciones de Özdemir muestran lo profundo que es el fuerte vínculo que une al dúo. Momentos emotivos El agradecimiento de Demet Özdemir a Can Yaman Demet Özdemir expresó su gratitud a Can Yaman en sus declaraciones y le dio las gracias. Estos emotivos momentos fueron recibidos con mensajes de cariño y apoyo en el mundo de las revistas. Su amistad iluminó el mundo de las revistas, la historia de dualidad de Demet y Can. La amistad de Demet Özdemir y Can Yaman creó un punto brillante en el mundo de las revistas. La amistad del dúo destaca no solo por su cooperación, sino también por su apoyo mutuo en los momentos difíciles. La amistad afecta al mundo de las revistas, Demet y Can son como una segunda familia. El agradecimiento de Demet Özdemir a Can Yaman provocó una ola emocional en el mundo de las revistas. La amistad del dúo afectó a la agenda de las revistas por ser como una familia. El dúo Demet y Can, mensajes fuertes que se dan mutuamente. Demet Özdemir y Can Yaman inspiraron al mundo de las revistas con sus fuertes mensajes mutuos. Este vínculo especial del dúo destaca no solo con sus asociaciones empresariales, sino también con su amistad. El mundo de las revistas sorprende, reflexiones sobre la emotiva confesión de Demet Özdemir en las redes sociales. La emotiva confesión de Demet Özdemir tuvo un amplio eco en las redes sociales. La sinceridad del dúo fue recibida positivamente por sus fans y seguidores. Hubo una oleada de amor en el mundo de la revista con mensajes de apoyo y publicaciones en las redes sociales. Sobre su amistad, los recuerdos compartidos de Demet y Can. Los recuerdos compartidos por Demet Özdemir y Can Yaman despiertan gran interés en el mundo de las revistas. Lo que el dúo escribe y comparte en las redes sociales es muy apreciado por sus seguidores. La emotiva confesión de Demet Özdemir sopló un viento caliente en el mundo de las revistas. Las sinceras declaraciones de Özdemir parecen mantener ocupada la agenda de las revistas durante un tiempo más. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos. Salud, adiós. Salud, adiós. Gracias por ver el video.